¿Pueden los animales predecir la muerte? Esta pregunta se la han hecho gran cantidad de personas durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es cierto en eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen un sexto sentido? ¿Poseen alguna habilidad oculta que ignoramos? Algunos investigadores dicen que eso no es más que una superstición. Otros dicen que se debe al peculiar olor que producen los animales o personas cuando se están muriendo, que es captado por el fino sentido del olfato de los animales. Yo te voy a contar dos casos reales de un gato y un perro y opina tú mismo. Oscar Oscar era un gato capaz de predecir la muerte de las personas. Fue adoptado cuando aún era un cachorro por los trabajadores de una residencia geriátrica en Rhode Island, Estados Unidos. Era solitario e independiente y apenas se relacionaba con los empleados, pero poseía una cualidad especial. Era capaz de intuir la muerte de los internos. Cuando él pensaba que iban a morir, se colocaba junto a ellos en su cama y lo acompañaba durante el último momento de su vida. Si la puerta de su habitación estaba cerrada, arañaba con su pata hasta que le abrían para poder estar junto a él. Algunos lo llamaban el ángel de la muerte. Era tal su fiabilidad, pues anunció cerca de 60 muertes, que a los médicos y al personal de la residencia lo vigilaban. Y en cuanto se acostaba junto a un paciente, avisaban a sus familiares para que estuvieran presentes antes de que murieran. En una ocasión, el personal estaba convencido de la muerte inminente de un paciente, pero Oscar se negó a sentarse con él y se tumbó en la cama de otro interno. Pues Oscar estaba en lo cierto, pues la persona con la que se sentó murió primero. Una tarde, a principio del mes de febrero de 2010, Oscar falleció. Las cámaras de seguridad grabaron como al pasar delante de recepción se detuvo, tembló durante algunos minutos y se desplomó. Según reveló la autosia, murió por un repentino cuadro de estrés. ¿Demasiada muerte en el geriátrico, quizá? En una de las paredes del centro, hay una placa de Oscar que dice, por su compasiva atención, esta placa está dedicada a Oscar el Dato. Y ahora pasamos al caso del perro, que se llama Moro. Moro era un perro callejero que no se sabe muy bien cómo, llegó en la década de los 70 al municipio de Fernan Núñez, de la provincia de Córdoba, en España. Moro no era un perro corriente, pues sabía qué personas del pueblo iban a fallecer. Cuando se acercaba la hora de la muerte de alguno de los habitantes, él se colocaba en su puerta y permanecía allí. Pero no abandonaba al difunto, sino que mudía con todos sus familiares al cementerio hasta que lo enterraban. Por eso era conocido como el perro de la entierra. Fue a más de 600. Su percepción llegaba a tal extremo, que si se trasladaban fallecidos al municipio que procedía de otro lugar, Moro lo esperaba en la entrada del pueblo. Lo acompañaba hasta su domicilio, donde se hacía el velatorio y después al cementerio. Algunos le daban comida, agradecidos por haberlo acompañado en esos momentos tan difíciles, pero a otros le temían. Pues si se paraba en su puerta quería decir que la muerte estaba cerca. Una vez se lo llevaron lejos del pueblo, pero él volvió allí de nuevo. Carmen, una mujer del pueblo, fue la que le puso el nombre de Moro. Y también fue la que lo acompañó en su último momento. Moro murió en 1983, como consecuencia de una brutal paliza. Le dijeron a Carmen que había un perro aullando cerca del llanto de la fuente, como si estuviera agonizando. Cuando ella llegó, le quedaban solo instantes de vida. Le dio agua, refrescó su cuerpo y lo abrazó. Después de cruzar las miradas, Moro falleció. Varios hombres le cavaron una fosa cerca de unos paredones, en un lugar llamado de la Huerta Perdida. Al poco tiempo, el muro se derrumbó sobre la tumba, como si quisiera construirle un mausoleo a nuestro amigo. Doce años después, se inauguró en Fernández Núñez un monumento en el Parque de la Fuente, el mismo lugar donde murió. Juan Polo fue el encargado de realizar la escultura que refleja la tristeza, paz y bondad de Moro, que se ganó el cariño y temor de la gente. Después de conocer estas historias, ¿crees que algunos animales pueden predecir la muerte? ¿O no?